Bueno, la idea de musealizar un yacimiento es justamente convertir el yacimiento en un punto de conocimiento cultural a través de su recorrido. No es tanto un tema de que sea visitable o que sea recorrible, sino que yo entienda justamente lo que estoy viendo y lo entienda como un concepto histórico. Y para eso me apoyo en los recursos que es lo que hacen, lo que físicamente lo musealizan, que son cartelería, reconstrucciones, adecuadas restauraciones. Normalmente un yacimiento, por su deterioro que tiene, por la gran pérdida de original, es insuficiente para el gran público su comprensión. Y normalmente los yacimientos hoy tienen como complemento un museo de sitio o un centro de interpretación, donde jugando con que es un espacio cerrado, artificial, hecho ahora, se permite que el visitante, entendiendo la globalidad a través de una clara pedagogía de películas, proyecciones, maquetas, cartelería, de muchos recursos, entendiendo el concepto global, luego cuando va a ver el yacimiento lo entiende mejor. Es decir, entendiendo el todo, reconozca mejor la parte. Entonces, una cosa es musealizar un yacimiento, que es hacerlo entendible en sí mismo, y complementarlo con un museo de sitio o con un centro de interpretación. Y luego, también existe otra posibilidad, es un mundo muy amplio, de crear centros de interpretación que explican no solamente un yacimiento, sino un territorio o un concepto mayor. Por ejemplo, la cultura del Vieno, la ruta del Inca. Es decir, siempre es espacios, bien en el propio yacimiento o bien artificialmente creados, que permiten, mediante recursos pedagógicos, contar los conceptos, habilitar a un especialista, a usar unos lenguajes, que les permiten reconocer la realidad.